Tenemos una lista de fórmulas originales tomadas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, fórmula de aceleración, fórmula del tiempo y la equivalencia entre aceleración por tiempo y velocidad final con velocidad inicial. Cuando se lanza un objeto hacia arriba, la aceleración actúa en contra del movimiento frenándolo y en consecuencia la velocidad final llegará a tener el valor de 0. En las fórmulas que vamos a utilizar la velocidad final ya no existe. De acuerdo a lo que hemos definido, tendremos entonces para el lanzamiento vertical una fórmula para el tiempo y otra para la velocidad inicial, fundamentalmente. El tiempo de vuelo va a ser igual al valor de la velocidad inicial dividido el valor de la aceleración gravitatoria y para la velocidad inicial el valor será igual a el valor de la aceleración gravitatoria multiplicado por el tiempo que esperamos que el objeto se mantenga en el aire. En este nuevo ejemplo tenemos un problema en el cual nos piden encontrar el tiempo con una velocidad inicial de 31 metros sobre segundo, velocidad final 0, altura 49.03 y la aceleración gravitatoria con dirección contraria a la velocidad. Los datos relevantes para resolver este problema son la velocidad inicial y el valor de la aceleración gravitatoria. La fórmula para el tiempo consiste en dividir la velocidad inicial entre la aceleración gravitatoria. El tiempo no puede ser negativo, por lo tanto es necesario tomar en cuenta que estamos hablando de un valor absoluto. Vamos a descartar el signo de la aceleración gravitatoria. Procedemos a sustituir los datos, 31 como velocidad inicial y 9.8 como aceleración gravitatoria. Procedemos a hacer la operación de dividir 31 entre 9.8 y nos da el valor 3.16. Ahora vamos a tener una respuesta, ya tenemos el valor y tenemos que adjuntar la unidad de medida como es el tiempo, la pregunta. El valor será 3.16 segundos. Esta es la respuesta completa. El tiempo vale 3.16 segundos. Y así terminamos nuestro segundo ejemplo.